Para todos los chitazos de Querétaro, en la mexicanísima de Oaxaca Y carnavaliar es vivir, mi compa Y ahí le va, para toda la bandita carnavalera Y ahí le va, para toda la bandita carnavalera Saludos amigos de Real Banderos de Oaxaca, hasta Querétaro Y esta es para que la baile toda mi raza Te voy a Jotzingo, y yo es la Puebla Saludos a la organización La Mera Mera de Joaquim Alba ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! Y ya nos vamos, pero sin olvidarnos del club de más de la mexicanísima